Hola amigos de TodoAndroid.es. Vamos a hacer el primer vídeo para nuestro canal de YouTube y en él vamos a explicar cómo conectar el Samsung Galaxy ASE a nuestro ordenador por USB sin necesidad de tener el software de la marca, el Samsung Key S. No nos va a hacer falta nada más el cable USB y conectar el Samsung y esto es válido para el ASE, para el Mini, para el S y para el S2. Entonces empezamos, vamos a conectar el cable USB, conectamos y aquí tenemos el ASE, lo desbloqueamos y nos vamos a menú, ajustes, nos vamos a aplicaciones, desarrollo, nos vamos a depuración USB. Una vez que lo pulsamos nos aparece el robot y le damos al botón conectar al almacenamiento y después a OK. En ese momento está conectando al ordenador y nos aparecerá en nuestra pantalla de ordenador un aviso de que se ha conectado una unidad de almacenamiento y lo que hacemos es abrir la carpeta y simplemente ya aquí navegar por las diferentes carpetas. Y ahí ya tendremos el contenido de nuestro Samsung Galaxy ASE disponible para poder trastear o utilizar o sacar información, ya sean fotografías, vídeos o lo que tengamos almacenado en el smartphone. Pues nada, gracias y seguimos en otros videotutoriales próximamente. Hasta luego.